Ahorita mismo estamos viendo a una hembra oso perezoso en la calle vía David Almirante. Ahí está mi carro, allá viene un bus, estoy con mi amigo Julio y estoy con Manuel. Él tiene que bajar la velocidad, lo estamos parando. Dale Manuel, trae el palo breve pues. Teme aquí por favor. Sí, por favor. Tiene que agarrarse. Sí. ¿Te va a tirar una foto ahí? Agárrate hermano por favor. Perdóname. Pero no es que te agarre. No, no es que te agarre. No, no es que te agarre. No, no es que te agarre. O sea, ya como que se iba a agarrar. Ya como que se iba a agarrar. Para eso mismo, para eso mismo. Esa calpa te está de sacar. Se agarra. Esa la familia es la que te agarre. Esa es la es la de la otra. Asa es la que te agarre. Esa es la de la otra. Esa es la de la otra. Mira, le pasa la de otra mano. Se agarre… Deja que se termine de subir completamente Deja que se agarre Ya se está agarrando con la patita de acá Listo Ya, dale Espérate, espérate, espérate Ya Más para arriba Excelente, brother Cool